La banda de Salinas incorpora tres nuevos músicos. La tarde del pasado sábado se llenó de música por las calles de Salinas. Después de la parada obligatoria por la pandemia, por fin, la banda del municipio pudo incorporar a tres jóvenes músicos. La recogida de los nuevos educandos, entre familiares, amigos y simpatizantes de la banda, contó también con la presencia de las autoridades locales. No cabe la menor duda que en el rostro de los integrantes se notaba alegría después de un largo tiempo de estudios y de preparación. Por cierto, el pasacalles de la recogida de los nuevos músicos estuvo vinculado al encendido extraordinario de las luces de Navidad que dio más colorido si cabe. Las actividades programadas por la banda se centraron en actos para los más pequeños, comidas de hermandad y misa de honor a Santa Cecilia que amenizó un grupo de músicos de indicada banda de Salinas.